No hay que romper, no hay mucha plata Pasa la chifa, eso te está mal Como el sol es decir, yo no quería de verdad Todos los mayanos se cobrieron Por el de morueño, por el de los delitos El sol y el mar, la muerte magnífica No llevamos a ser, como un Aquí solo hay parte que vivimos en el peleo Y yo te conozco lo que le gusta el mar, el peleo De tu meteo, de tu meteo Y solo hay parte que vivimos en el peleo ¡Y yo te conozco lo que le gusta el mar, el peleo! Y yo te conozco lo que le gusta el mar, el peleo De tu meteo, de tu meteo No hay que romper, no hay que romper, no hay que romper No me sigo para la muerte y no por ningún lado Si llamo lo que va a perder, no se toman fajos ¡Tapa, no se lo ponen! Todos los mayanos se me paga la vida Todos los mayanos se pasan mal Todos los mayanos se me paga la vida Por el de morueño, por el puerto rico Todos los mayanos se me paga la vida ¡Tapa, no se lo ponen! ¡Tapa, no se lo ponen! ¡Tapa, no se lo ponen! Gracias.